A través de medios de comunicación y redes sociales se dio a conocer la triste noticia de que Aurelio Vives, padre del cantante de Vallenato, Carlos Vives, había partido de este mundo. Ahora, a través de sus cuentas oficiales, el artista por fin rompió el silencio. En su Instagram, él quiso enviarle un mensaje de despedida. En los pocos pero muy emotivos renglones, el intérprete le quiso escribir al señor Luis Aurelio cómo es que él estaba tan agradecido y tan triste por su pérdida. En su publicación, Carlos Vives escribió Cuando nació era tan bonito que se lo pedían prestado a mi abuela Elena para los pesebres vivos. Tan es así que hasta el último día sus amigos más cercanos lo seguían llamando el Nene Chu. En este mismo mensaje, el cantante de Vallenatos y Cumbias aseguró que sin su padre lamentablemente él se seguirá sintiendo nuevamente desamparado y que realmente se le parte el alma por haber perdido a su progenitor. Carlos Vives prosiguió escribiendo Hoy lunes de Pascua se me fue mi papá y me vuelvo a sentir desamparado como la primera vez. Lo veo salir de casa para no volver y se me parte el alma y caigo en cuenta de que todo lo que he sido ha sido por él. Actor, cantante de Vallenatos, deportista, hincha de la unión, filántropo. Tal vez para que él sintiera que nunca nos habíamos separado. Yo sé que él vivirá eternamente en nosotros sus hijos, en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestra ciudad y que siempre lo vamos a recordar con esa sonrisa de niño que lo acompañó toda su vida. El texto que escribió el cantante fue acompañado por una serie de fotografías donde podemos ver a Carlos Vives junto a su padre Luis Aurelio y otros miembros de su familia. En estas podemos ver cómo compartían tantos momentos juntos, como celebraciones, fiestas de cumpleaños y otras reuniones. El otro hijo de Luis Aurelio, hermano de Carlos Vives, Juan Enrique, también quiso pronunciarse acerca de la pérdida de su padre. Él también dedicó un sentido homenaje en el cual escribió, Papá, gracias, solo gracias, en deuda para siempre. Sé que estás con Dios porque te lo mereces. Te quiero hoy, mañana y siempre. Nos volveremos a ver. Vuela alto, papá. Según lo que mencionó el portal Seguimiento, la última vez que se le vio al padre del vallenato fue en el matrimonio de Carlos Vives con Claudia Elena Vásquez. Además de ser médico, Luis Aurelio Vives Echeverría. Por muchos años fue director deportivo y ocupó por un tiempo la presidencia de la Unión Magdalena. Se dice que Vives padre fue una persona tan sencilla en la vida, al cual ni siquiera le gustaba hablar de la fama que tenía su hijo Carlos. A pesar de que no hablaba y presumía su fama, él sí estaba muy orgulloso de él. Según sus amigos don Luis Aurelio, era un gran lector y un excelente jugador de dominó. A través de redes sociales se publicaron numerosos mensajes de solidaridad y condolencia con Carlos Vives. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.